hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube cosas de bolsa estamos a miércoles 10 de abril y hoy voy a hacer el vídeo en abierto ya que esta mañana he subido un vídeo con los resultados de acs y faes pharma sólo para los libros del canal así que bueno hoy vamos a hacerlo en abierto hoy vamos a traer barta que nos lo pide nuestro amigo yonut naturji que nos lo piden nuestro amigo esteban y también isabel y luego campari que nos lo pide nuestro amigo poca mili además también vamos a ver tesla por petición de un suscriptor inditex a ver cómo va el asunto de inditex que parece que no hace más que subir y subir meli hoteles y ag que van de la manita vamos a comparar a ver qué es lo que ha pasado y farmamar que hace bastante que no la traigo así que ya sabes he llegado hasta aquí te has encontrado el vídeo por casualidad oye pues yo te recomiendo que te suscribas al canal y activar la campanita y si quieres darle un like pues te estaré muy pero que muy agradecido antes de nada me gustaría ver un comentario que ha hecho un número del canal que me parece muy interesante y hay que aclarar ciertas cosas vale esto me parece un comentario que nos vale para todos dice hola miguel una preguntilla cuando la cnmv vemos que un fondo apuesta a la baja con un determinado porcentaje ya ha vendido las acciones y está esperando que bajen sí sin ninguna duda para apostar en corto y reflejar la cnmv tienes que tener abierta tu posición corta es decir has alquilado las acciones y ya las has vendido tras desecho de ellas si así ya sólo queda esperar que recompren y no porque un valor tenga muchas posiciones cortas quiere decir tienen tienen el valor es más los cortos ya han hecho sus ventas y también sus compras ahora lo voy a explicar podrías explicar esto un poco algún día que puedas muchas gracias y felicitarte por las explicaciones saludos mira francisco muchas veces se abren cortos porque huelen que hay algo mal en la empresa como lo ha pasado a grifols por ejemplo también se pueden abrir cortos para proteger una inversión a largo imagínate que tienes un has comprado unos bonos convertibles es decir tú le has dado la empresa un millón de euros a cambio de que ellos te van a dar imagínate lo un millón de acciones al precio que estén el día que corresponda vale entonces pues aquí te tienes que proteger porque sí claro si el día que vaya a darte las acciones a lo mejor dentro de tres años las acciones que hay muchísimo de precio pues tú no vuelves a ver otra vez el millón de euros entonces que hace la gente bueno pues lo que hace la gente con mucho dinero y mucha influencia lo que hace es esperar a que suba la acción vale tú imagínate que está a un euro la acción y la acción por lo que sea antes de esos tres años sube a dos euros vale de forma pues que pueda ser pues un poco ficticia un poco inflada la acción en ese momento pueden abrir un corto un corto de cobertura vale que se llama abren ese corto y dejan pasar el tiempo y dentro de tres años da igual al precio que esté la acción tú imagínate que la acción estuviese a un euro pues han ganado mucho dinero con el corto un 50% con el largo pues el millón que han invertido lo tienen en acciones no pierden nada imaginemos ahora que la acción se desploma hasta 10 céntimos con el corto se han forrado con la acción han perdido pero están cubiertos y luego a lo mejor el bono no tienen por qué convertirlo todo o lo pueden prorrogar para convertirlo más adelante o sube a dos euros con el corto no han ganado nada pero con la acción a largo se han forrado o sea que nunca pierden como mucho se van a quedar a cero pero nunca pierde vale muchas posiciones cortas que son de ese tipo hay que tener en cuenta una cosa también tú cuando abres una posición corta la tienes que declarar cuando superas un porcentaje por ley en la acción mv por supuesto son para menos fuertes pero eso no quiere decir que no hayan recomprado ya las acciones de si tú puedes abrir un corto hoy declararlo y el día siguiente a recomprar todas las acciones simplemente lo haces para hacer daño pero ojo que yo recompré las acciones no quiere decir que cierre el corto vale que esto no son tontos imagínate que yo ahora cojo y digo voy a hacerle la puñeta a los de solaria que estaba a 9 euros con 60 día voy a hacerle la puñeta abre un corto hoy a 9 euros con 60 lo declaró monto un escándalo madre mía hay un fondo ahí que ha abierto un corto con el 5% del valor de la acción del capital y en ese mismo momento recompró todas las acciones porque yo sé que no va a caer imaginaros yo tengo ese conocimiento no va a caer de ahí pero abre el corto las acciones las he recomprado y no cierro el corto pero ya tengo las acciones a 9 euros 60 compraditas y nadie lo sabe vale entonces cuando a mí me interese pues cierra el corto cuando ya haya hecho el daño lo que sea vale hay muchas estrategias de ese tipo y hay que tener siempre cuidado que una acción tenga abierto muchos cortos y tenga malos fundamentales sin duda alguna es porque saben que va a caer que tenga abierto cortos habiendo muchos intercambios de bonos pues podemos anticipar como le pasa por ejemplo audaz en muchos casos que pueden ser por coberturas y si tú tienes malos fundamentales y tienes muchos cortos pues lógicamente es porque sabes que algo va a pasar o va a ser imposible pagar cierta deuda o van a tener que hacer un yo que sé una ampliación de capital o van a suspender un dividendo que va a hacer que se que descienda muchísimo la acción pero no hay que comerse mucho la cabeza con estas cosillas vale es mucho más importante ver unos buenos fundamentales y saber dónde metemos el dinero bueno vamos a empezar ya con bartha para nuestro amigo jonut donde es una empresa que tiene unos fundamentales son rorosos desde hace algún tiempo vale y además bueno pues se dedicaron a dar unos dividendos bastante generosos para los precios actuales vale cuando estábamos hablando de una acción que estaba sobre los 100 euros o por ejemplo aquí cuando perdió los 60 euros por acción entregar un dividendo de 2 euros 48 está bastante bien no ahora que está 14 con 27 parece mentira bueno pues es un algo exagerado podría haber utilizado el dinero para solventar por ejemplo problemas de la deuda es una empresa que permite me voy a resetar el gráfico vamos a presenciar lo correctamente antes de meter unos panel técnico donde bueno pues tenemos una empresa que siempre tiene unos márgenes extremadamente pequeños como vemos los ingresos fluctúan un poquito sobre todo en el primer trimestre del 2023 caen fuertemente y donde bueno pues siempre se ha comentado lo mismo empresas con unos márgenes pequeñísimos muy muy pequeño no tiene por qué estar más gestionada pero significa que es un negocio peligroso es decir en el momento que alguien te tosa o te vienes abajo y te mete rápidamente en pérdidas y además está tu negocio está estructurado a base de deuda pues al final los los gastos financieros como hemos visto en acs pues te comen parte de los beneficios y con lo cual te puedes meter rápidamente en pérdidas si no vamos a beneficio neto de los últimos 12 meses pues fijaros pierde 296 millones estamos hablando que este es el tercer trimestre del 2023 vale pierde donde estoy aquí 296 millones donde bueno pues tenemos meses malos meses bueno trimestres mal los trimestres buenos donde algunos que son catastróficos como este de aquí donde se perdían 180 millones bueno pues una empresa que no da absolutamente ninguna confianza porque porque me pregunté yo no es un buen precio de entrada por ahora no hay ningún buen precio de entrada para barta mientras esto no cambie esto no cambie yo no apostaría por barta en ningún momento además fijaros una empresa pequeñita capitaliza muy poquito 623 millones donde ha tenido per en el pasado mientras ganaba dinero bueno pues ha tenido pero muy muy disparen desde 30 y pocos hasta ciento y algo y luego bueno pues el tema de la deuda que se ha disparado en el 2022 pero además en el 2023 ha vuelto a crecer han crecido los ingresos y estábamos dando una empresa que genera bueno pues en torno a no me acuerdo exactamente si era en torno a 620 una cosa así millones de euros de ingresos pero al final tenemos una deuda que también ha crecido y bastante fijaros que aquí en el 2022 ya eran 602 millones creo que ahora va por en torno a 6 no es que creo que la deuda son 630 una cosa así y lo que ingresa eran unos 800 estoy hablando de cabeza no hay mucho caso tienes para deciros que está altamente endeudada y última está perdiendo dinero con lo cual esta empresa totalmente desaconsejable en cuanto al técnico bueno pues yo siempre os he hablado de esta figura de aquí donde descartando la caída tan brutal que tuvo en el 2020 bueno pues aquí ya podemos identificar un patrón muy conocido que es esta forma de taza no esta forma de bóveda donde bueno pues si vemos una estructura muy parecida a esta donde aunque tengamos máximos y mínimos crecientes pero está en forma de bóveda y además los fundamentales no son buenos esto hubo una caída que como os he dicho muchas veces como mínimo se va a buscar este valor de aquí el 23 7 fibonacci como mínimo pero en muchísimas ocasiones se pierde el 100% barta no sólo no ha perdido el 100% que estaría más o menos en torno a 16 euros y medio por acción sino que bueno pues ha llegado incluso hasta 14 13 altos más o menos por esa zona de ahí en cuanto cambie los fundamentales estoy seguro que barta podrá repuntar pero por ahora barta es un no tocar claramente un no tocar claramente de acuerdo vamos a esperar a ver que lo que sucede en un futuro cercano pero barta como continúe por este camino no me cabe ninguna duda que en el 2025-2026 tocará perfectamente los 3 euros con 25 que es por donde está el 138 2 de fibonacci en el retroceso de fibonacci de acuerdo ya sé que es una locura yo sé que algunos dirán bueno hasta 14 euros cómo va a ir a buscar los 3 euros con toda la caída que lleva acumulada bueno pues lo podéis decir a gente que haya confiado en parte haya comprado a 115 euros o a 100 euros decirle pero como estando en 115 euros se va a ir a buscar los 14 pues estamos ya en 14 sin ninguna parte desde mi punto de vista es un no tocar natural y para nuestro amigo esteban y también para nuestra amiga isabel bueno creo que traje el otro día y comentó lo mismo está bueno pues ha tenido una caída brutal donde vemos que el precio las velas no bueno pues no van acompañadas de la media de 20 sesiones lo cual significa que le están dando muchísima caña para bajar el precio hemos visto una parada muy cercana al 38 2 pero no ha llegado la probabilidad de una vez que tú pierdes el 50 por ciento de fibonacci la probabilidad de ir a buscar el 38 2 es notable vale tiene una probabilidad no voy a decir elevada pero es notable si tú pierdes el 61 8 tienes una probabilidad altísima de ir a buscar el 50 por ciento en este caso ya no estamos en la probabilidad altísima pero es notable así que bueno pues los 18 con 80 sería un precio de entrada espectacular para natural y teniendo en cuenta que los fundamentales permíteme que resete el gráfico aquí bueno pues que los fundamentales no son malos es decir una empresa que capitaliza de 19.500 millones un dividendo de 556 estos precios un per de 9,8 estos precios teniendo en cuenta que es el per más bajo de los últimos cinco años habiendo perdido dinero en el 2020 además tenemos en cuenta que es una empresa que a pesar de que está bastante endeudada vemos claramente una tendencia de la deuda a la baja donde la caja bueno permanece más o menos constante en torno a 3.700 millones y eficaz flow bueno pues parece que también constante estamos estamos hablando de una empresa que tiene necesita cuatro o cinco o seis años para pagar toda su deuda dedicando el 100% de su esfuerzo económico así que tener cuidado y como vemos bueno pues estos son semestrales vale son ingresos semestrales una empresa que ha reducido bastante en el último semestre del 2023 sus ingresos bastante pero también mantiene unos márgenes muy pequeñitos no es que sean exageradamente pequeñitos como por ejemplo en el caso de bar tan en los momentos en el que ganaba dinero pero son muy pequeños hay que tener siempre mucho cuidado con esas cositas pero como veis en el dtm son dos mil millones de beneficio neto al año 2000 millones aunque sean unos márgenes pequeñitos tiene un beneficio espectacular vale un beneficio espectacular de ahí viene ese per tan bajito con lo cual estamos hablando que ahora mismo son precios buenos buenos para naturgi también depende mucho de la idiosincrasia de todo lo de todos los conceptos que podamos encontrar macros evolución de la economía a nivel europeo evolución de la economía a nivel mundial el precio la evolución del precio de la luz el número de clientes contratos y demás todo eso no lo podemos controlar simplemente estamos viendo probabilidades y ahora con los fundamentales que tenemos encima de la mano y la evolución del precio de la luz es bastante probable que vaya a buscar el 38 2 pero bueno tocará ahora mismo una entradita con poco dinero no es ninguna locura y más viendo cuando tenemos una sobreventa muy parecida en este punto una sobreventa muy parecida a este punto que tocó el 50% de fiona y rebotó a este punto que tocó el 50% de fiona y también rebotó con fuerza vale o sea que tampoco es ninguna locura una entrada a estos niveles pero bueno si me a mí me pides en mi opinión personal de un punto de entrada sabiendo que yo en natural y bueno pues no es una de mis preferidas yo esperaría 18 90 18 85 para entrar pero bueno eso ya cada alcalde a su gusto vamos a ver ahora esta que es campari que es de no la pide nuestro amigo poca mili donde es italiana por cierto lo traigo en el mercado italiano vamos a verlo primero por fundamentales una empresa que capitaliza 10 mil 200 millones con un dividendo muy pobrecito a estos precios de 0 72 y un per 31 que a priori es muy elevado estamos hablando de una licorera que bueno no creo que las licoreras se vayan a arruinar en un tiempo prudencial así que estamos hablando una empresa que con un per 31 es bastante bueno mercado licorero tampoco podemos decir que un per 10 un per 9 es un precio justo no ni mucho menos y si fijamos el per en los últimos cinco años mira lo que pasa pero 31 per 57 per 52 per 33 per 35 que quiere decir esto que con este per estamos dentro de la franja normal en la parte más baja posible tocando ya el precio más bajo con lo cual quiere decir que ahora mismo pues no está mal los precios aunque sea un per 31 no está mal precio vamos a ver la deuda el problema de la duda es cómo está evolucionando está evolucionando positivamente hacia arriba con lo cual es mal dato con 2002 mil 250 millones de euros de deuda en el 2023 con una caja que más o menos permanece constante tampoco hay que hacerle demasiado caso son 620 millones pero con un free card flow negativo bueno pues hay que tener cierta precaución es una empresa que a priori está muy endeudada y el esfuerzo por dividiendo como es pequeñito comparado con el precio y también comparado con los ingresos bueno pues es un esfuerzo que tampoco es ningún ninguna preocupación en cuanto a los informes bueno pues ya vemos que es una empresa que ha mantenido un crecimiento lineal en cuanto a los ingresos donde aquí parece que se estanca y efectivamente son 1460 y 1460 millones con un beneficio que si os fijáis en ttm son 300 y 330 millones es decir podríamos estar hablando de un margen en cuanto a beneficio ingresos del 11% aproximadamente lo cual está bastante bastante bien no es que sea unos márgenes espectaculares como en otras acciones pero están muy pero que muy bien el flujo de el flujo el flujo de efectivo permanece negativo porque todos los datos que tenemos son negativos a excepción del efectivo procedente de actividades de financiación que es positivo vale y en actividades de inversión tenemos una alta capacidad de inversión fijaros que son 212 millones negativos con lo cual quiere decir que esta empresa en ttm está haciendo muchas inversiones la desconozco no sé qué tipo de inversiones están haciendo si es otro tipo de inversiones necesarias por periodización como por ejemplo cambio de maquinaria es lo que sea o simplemente han abierto una nueva fábrica o yo que se han abierto una nueva línea de negocio necesita expandirse para yo que sea asia por ejemplo y necesita invertir muchísimo dinero pero por ahora explicar su negativo no me preocupa no me preocupa porque son autoinversiones es decir están gastando el dinero en principio se lo están gastando para ellos así que por ahora no es más dato y lo que me preocupa del técnico en la forma que nos ha dejado fijaros aquí tenemos un os voy a poner el gráfico un poquito más largo tenemos en este este fibonacci que es de todo el impulso alcista allá desde el 2014 aproximadamente y este de aquí es el último impulso alcista desde el 2020 vale es que es un gráfico muy llamativo de forma lineal no está en semi logarítmico es lineal y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta la figura que está dejando es un poco fea es un poco fea aunque él lo fundamental nos indica que nos estamos acercando a precios muy suculentos fijaros que estamos hablando de perder el 61 8 en todo el trayecto de larga duración desde el 2014 y sin embargo en el último impulso alcista desde la pandemia desde el precio que se estableció en la pandemia bueno pues estamos ahora mismo rondando el 38 2 con lo cual según el último impulso alcista es un precio por fundamentales aceptablemente bueno bastante bueno yo si tuviese que poner una nota del 0 al 10 yo diría que esto es un notable alto en cuanto a una entrada a este precio pero haber perdido el 61 8 en la relación de larga duración teniendo las cuatro medias mirando hacia abajo un precio que no ha alcanzado a tocar la media 200 sesiones y una paradita donde este mínimo es superior a este bueno pues se entrelaza un poquito los sentimientos con la realidad y yo creo que es bastante probable que vaya a buscar este precio de aquí los 7 euros como 85 aproximadamente que es el 50 por ciento de fibonacci me puede pasar como en acs que yo también lo dije en el 2021 que hace se le faltaba un rebote o sea perdón una bajada hasta el 50 por ciento se quedó en el 61 8 exactamente la misma figura que ahora había perdido 61 8 y le tocaba un rebote perdón una caída hasta el 50 por ciento y aquí se quedó y luego rebotó y fijar dónde está acceso ahora no bueno pues aquí no puede pasar exactamente lo mismo porque aquí se se mezclan muchos factores negativos con algunos positivos pero la verdad es que a mí me gusta ser prudente y por lo tanto voy a apostar más por una bajadita hasta los 7 con 85 aproximadamente y a partir de ahí ya veremos las medias todavía no nos ha hecho una figura de vuelta segura simplemente tenemos un mínimo creciente con respecto a lo anterior y poco más no hay ataque a la media de 200 separación de las cuatro media las cuatro puntando para abajo yo me quedaría más con una bajadita hasta el 50 por ciento de fibonacci que sería un precio ya bastante bastante bueno para esta empresa vamos a hablar con tesla que ayer lleva pues ayer estaba marcando un bar un par de días buenos bueno como decíamos el otro día teníamos una figura de vuelta no no tenemos figura de vuelta tenemos una divergencia alcista sí sí con pinzas porque aquí ya teníamos dos mínimos consecutivos que marcaban divergencia nos faltaba el tercero y si termina tal y cómo está la cosa bueno pues pasamos de una divergencia de tipo a una divergencia de tipo b con lo cual son menos menos seguras no nos importan tantos datos pero bueno tampoco son malos precios para tesla llevamos precios precios llevamos unos resultados malos un par de resultados trimestrales malos para tesla vamos está muy cerquita ya el siguiente ten en cuenta que es a final de abril queda semana y media aproximadamente y aquí nos dará muchísima información si los resultados son aceptables sino como los que presentó la última vez bueno podríamos ver una escalada hasta la media de 200 sesiones que estarían en torno a 210 211 dólares por acción así aprovechamos a cerrar este gap bajista el día de la presentación de resultados con cierto volumen bueno pues ya sabéis estas cosillas que pasan pero por ahora no me parecen malos precios y ojo eso no quiere decir que no pueda seguir cayendo porque todo depende de los fundamentales que se vayan a presentar pero por ahora todo indica que no son malos precios hemos corregido una triangulación simétrica con una proyección de precios a la cual le costó muchísimo llegar incluso atravesar acordaros que las proyecciones que dan la simetría los canales y demás no son precios seguros donde el precio se tenga que parar son precios de alta probabilidad que se pueden alcanzar se puede rebotar o no se puede continuar para abajo simplemente es que este precio de aquí que eran 168 167 euros por acción aproximadamente eran muy probables que se alcanzaran y así fue y eso que cuando estábamos aquí yo juraría que no porque después de no alcanzarlos a la primera y seguir atacando el canal artista pues toda esta figura se venía abajo y sin embargo fijaros un par de trimestres malos y toda la estructura se viene abajo y se alcanza ese precio de alta probabilidad y a partir de aquí pues hay que esperar con tesla pero no me parecen malos precios para una entrada no me parecen malos precios para una entrada y eso que hemos visto tesla a precios increíblemente bajos increíblemente bajos inditex pues seguimos con la burra para para la era como dicen en algunos sitios fijaros cómo está subiendo esto es increíble su deja un gap artista en mediados de marzo más o menos donde bueno pues se supera con creces esta separación de la media de 20 sesiones y bueno pues lo ha traído para que veáis que muchas veces de las cosas se cumplen no porque lo diga yo sino porque lo dice la experiencia verdad cuando el precio se separa mucho de la media de 20 sesiones sólo queda un camino que es una fuerte corrección hasta volver a tocar la media de 20 sesiones cuando tú ves un gráfico en el que el precio tanto como suba como baje no alcanza la media de 20 sesiones hay algo raro está pasando no es normal fijaros que inditex es una empresa muy potente con los fundamentales maravillosos que bate récord todos los trimestres con una logística totalmente envidiable y sin embargo oye pues de marca 10 15 velas fuera de la lógica normal de acompañamiento a la media 20 sesiones y se desploma rápidamente acuerdo no lo hagáis mucho caso este fibonacci que lo he dicho muchas veces no se puede trazar un fibonacci hasta que no haya una corrección hasta 61 8 fijaos si yo pusiese aquí este máximo me estaría equivocando porque no hay corrección hasta el 61 8 así que este de una si simplemente nos sirve como orientación esperando a ver qué es lo que pasa le pasa lo mismo que hace ese no toca la media de 200 sesiones con lo cual quiere decir que hay muchísimo interés y por lo tanto es muy difícil decir dónde va a parar el precio no lo va a parar donde yo diga por supuesto no no voy a acertar nunca da igual el precio que diga que no voy a acertar nunca porque esto es simplemente el interés de la gente y ver qué es lo que pasa tenemos un dividendo muy pobre tened en cuenta que son de un de 62 céntimos más o menos un 1 y medio por ciento un dividendo bastante bastante pobre y bueno pues el problema que tiene inditex es que ahora mismo se encuentran unos precios altísimos si ya sé que sus fundamentales son maravillosos y demás pero estamos hablando de una empresa que tiene un per ahora mismo de los más altos de su historia así que hay que tener mucho mucho cuidado no es momento de entrar inditex por mucho que os prometan necesita una corrección muy profunda y no sé hasta qué precio va a subir para luego tener esa corrección así que hay que tener con mucho ojo me leo teles bueno pues ya ha roto esa tendencia bajista gracias a esos resultados presentados del 2023 con esta ruptura de la tendencia muy buena como siempre en el 75 por ciento de los casos hay un trova que otra vez a la línea de tendencia que se cumple y fijaros ya ha ido otra vez ha tocado los 750 y acompañándose por la media de 20 sesiones tenemos las cuatro medias apuntando hacia arriba y más o menos están empezando a separar de forma homogénea con lo cual con esos resultados en 2023 lo que decíamos es bastante probable que vaya a buscar los 8 con 17 más o menos a partir de ahí pues vete tú a saber depende cómo confirme otra vez en los resultados del primer trimestre del 2024 como se presenta el verano del 2024 pues bueno más o menos a la par que vaya pasando el viaje a media de hoteles por irá pasando más o menos más o menos lo mismo con sus pequeñas diferencias pero lo normal es que si mantiene sus fundamentales vaya a atacar los 8 con 17 y luego ya pues volveremos otra vez a una línea monótona de volver a bajar volver a subir lo que pasa es que tendrían que ser unos fundamentales tan espectaculares en el primer semestre perdón en el primer trimestre 2024 y en el verano del 2024 tan espectaculares como para poder romper este 8 con 17 con fuerza y empezar a atacar niveles más elevados ya me parece exagerar un poquito teniendo en cuenta que estamos hablando de media hoteles pero el 8 con 17 parece ser que sí que quiere atacarlo y esperemos que sea la buena viaje lo traje el lunes pero bueno hoy como está haciendo una vela así un poquito estrella permitirme que resete el gráfico para no meter la pata bueno ya tenemos aquí ahora de color verde está de color rojo bueno pues lo que decíamos en su momento no su vida espectacular se para en el 195 lo rompe con fuerza se para en nuestros niveles que no son muy 20 están en tierra de nadie no no tiene nada que ver con la cotización no es una zona de parada lógica pero bueno es que había subido con demasiada fuerza y bueno pues este ataque a la media de 20 sesiones es normalito no este retroceso está a la media de 20 sesiones y hoy bueno pues estaba dejando una vela que llegó a alcanzar hasta los 2 euros con 10 lo cual me parecía muy prometedora pero fijaros ha corregido en el último momento y ahora está dejando un doji de patas asimétricas una de las patas bastante largas y estaba luchando con el rojo y con el verde con el rojo y con el verde bueno no es mala señal e fijarnos que estamos a precios bastante elevaditos por encima de los dos euros es mantenernos ahí es una muy buena señal necesita relajar un poquito más los indicadores es decir acompañar hasta la media de 50 mantener el precio aquí quién sabe una dos tres semanas y luego ya ir a atacar pasito a pasito los dos euros con 16 los dos euros con 30 aproximadamente y vamos a ir viendo poquito a poquito lo que pasa le traído hoy porque estaba dejando una vela muy hermosa que al final pues está quedando en nada ya veremos cómo se haga y por último tenemos forma mar hoy por fin se ha ido a buscar la media 20 sesiones bueno en realidad lo que ha hecho el precio es pararse más o menos en la zona de los 27 con 75 y es la media de 20 sesiones la que ido a buscar el precio bueno pues ahora toca esperar información es posible que en estos días recibamos alguna información sobre estudios por ponernos la presentación de algunos datos de algunos estudios que bueno pues pueden dejar cosas muy interesantes sobre todo colaboración con roche que puede dar pues unos buenos frutos quién sabe pero hasta que no sepamos toda la información no hay nada que hacer volvemos otra vez a los foros y volvemos otra vez con lo de las sopas a mí es que me hace gracia no no tiene ningún sentido nadie te va a opar una empresa en la cual pues tú puedes llegar a un negocio donde te va a ser siempre bastante más rentable fijaros a jazz el negocio que tenemos con jazz el que sale ganando siempre es jazz sin ninguna duda con unos márgenes mucho más altos que los nuestros mucho más alto entonces no tiene ningún sentido o para una empresa y pagar yo que sé 150 200 300 euros por acción a una empresa como ésta cuando tú puedes llegar a negocios muy favorables muy favorables para roche por ejemplo así que hay que tener cuidado con eso de las sopas porque a mí ni me gustan y la mayoría de las veces salen bastante desfavorecidas para los inversores porque porque muchos de los inversores cuando ven una opa sobre todo yo lo he dicho muchas veces en twitter que cuando vemos una opa que te ofrecen yo que sé un 2.000 por cien por esta farmacéutica lo que no te cuentan es que esa empresa farmacéutica lleva cayendo años y años y años y line y el 99% de los inversores no habían comprado a ese precio vale muchísimas empresas farmacéuticas que cuando las opan están a un precio de derribo donde los inversores han pasado auténticas penurias auténticas penurias y muchos de ellos no van a recuperar nunca el dinero por mucho dinero que les ofrezca y es muy triste llegar a la realidad en el que algunas personas piensan que te puedan o para 300 euros por acción ojalá me equivoque y ojalá open a forma más 300 a 400 y 500 euros por acción pero la realidad es que ahora mismo si te opan te podemos parar a 50 euros oa 55 oa 75 y tendría y tendría el punto bueno de la cnmv sin ninguna duda absolutamente sin una duda y te estaríamos ofreciendo un precio espectacular que te ofrezcan por ejemplo ahora 75 euros por acción sería prácticamente tres veces el precio actual del de cotización eso sería vamos un espectáculo un auténtico espectáculo y hay que tener mucho cuidado con esas cosas vale no no esperes una opa ni ni nada parecido en forma más primero porque no es que no lo permita sus estatutos pero tal y como está el capital repartido queda en manos de cuatro y por lo tanto ellos tienen que tomar la decisión de si sí o si no y tal y como están las cosas y viendo la edad que tiene el presidente y demás pues seguramente morirá con las botas puestas así que yo descartaría completamente la opción de la opa pero directamente luego los resultados que vengan a parte de china y vengan de roche bueno pues pueden ser cosas muy pero que muy positivas muy positivas pero hasta que no se firme nada y eso no afecte a la cotización pero a los resultados económicos de la empresa pues el rebote para un día y hambre para dos semanas así que hay que tener siempre en cuenta o sea de cualquier noticia positiva de como una autorización en china siempre nos va a llevar una o dos velas verdes maravillosas pero luego volveremos otra vez a los reales hasta que no se demuestren las cuentas trimestrales que eso nos da un rédito económico muy potente porque eso es la verdad mientras sigamos como como en el 2023 presentando los resultados que hemos presentado va a ser muy difícil volver a luchar ya no digo los 50 volver a luchar con los 45 euros por acción muy difícil así que toca esperar bueno pues hasta aquí el vídeo de espero que ha gustado intentaré mañana subir un vídeo nuevo si no ya nos quedamos para el viernes pasar buena tarde y un saludo a todos chao